Muy bien, saludos iluminados muchachos, estamos de vuelta con Super Metroid Vitality Y he de decirles que encontré algo En este cuarto donde estaba el pirata, descubrí que aquí abajo se rompe Así que vamos a aprovechar y ver que hay aquí, porque yo no he venido aquí Estamos del otro lado de esta puerta bloqueada, ¿se acuerdan? De hecho ahí está el cangrejo Esta puerta no podíamos abrirla ¿Qué hay aquí? Aquí un caracol un caracol Un supermissil No es un mal premio, pero es todo Bueno, como no fue un nuevo camino para ir, supongo que al final sí vamos a tener que volver Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Debe de haber puertas que no podíamos abrir antes, así que tenemos que revisar bien Hmm Hmm ¿Ustedes cómo han estado muchachos? De hecho esta puerta está cerrada Hmm, hay unos huecos aquí abajo Hmm, hay unos huecos aquí abajo, ¿no? Hmm, hay unos huecos aquí abajo, ¿no? Bueno, ya rellené el mapa al menos Hmm, hay unos huecos aquí abajo, ¿no? 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 No recuerdo esto Hmm, ¿está cerrado? No recuerdo esto del otro lado Bueno, vamos a subir y vamos a regresar más Bueno, vamos a regresar No recuerdo muy bien esto No recuerdo muy bien Bueno, regresamos Ni siquiera recuerdo bien en qué parte Estaba esto Supongo que vamos a explorar otra vez No recuerdo muy bien No recuerdo muy bien Aquí estaba el primer misil Speedbooster No recuerdo muy bien Esta parece ser una ruta nueva No recuerdo muy bien Esto lleva un ascensor Tal vez valga la pena revisar la nave primero Recuerden que vimos aquel mensaje De que no se podía hacer conexión con la nave No recuerdo muy bien No recuerdo muy bien No recuerdo muy bien Bueno, vamos a ver la nave y encontramos accidentalmente más nensiles ¡Suscríbete al canal! ¿Qué le pasó a mi nave? La nave está dañada Está arruinada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Será un cuarto de jefe? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. Esto lleva el cuarto cerrado. Es un atajo al save. Tiene que ser un jefe. ¿Pero quién? ¿Es Tragón? ¿Es Tragón? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nos vemos entonces muchachos. Adiós. Adiós.